para pedirle al Señor que os sane, el que necesite ser sanado, que os cure, que os conceda su misericordia para que os veáis liberado de todo mal. Oremos, Señor y Dios nuestro, te pedimos tu auxilio sobre estos hijos tuyos para que les concedas vida y vida en abundancia. Renuévalos por dentro, Señor. Expulsa el mal, expulsa la enfermedad, expulsa cualquier mal espíritu. Concédele, Señor, la alegría en el corazón al verse liberados por aquello que le impide crecer cada día en el amor a ti y en el amor a los demás. Ayúdeles, Señor, a crecer en santidad. Bendícelos y protégelos de todo mal. Y concédeles la salud en su cuerpo y en su espíritu. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre.